La vía Panamericana que une a los departamentos de Valle, Cauca y Nariño ha sido el lugar de la disputa entre los indígenas y el gobierno de Colombia, que tras varios días de bloqueos aún no llegan a un acuerdo. Los efectos de este bloqueo ya se sienten también en el centro del Valle del Cauca por no poder desplazar los productos al sur del país. Los taponamientos y barricadas en una de las principales vías del suroccidente del país empiezan a sentir el latigazo de la improductividad y el impacto por pérdidas millonarias. Desde ya la comunidad padece el desabastecimiento de alimentos y combustibles, situación que también afecta al centro y norte del Valle. Pues ha afectado muchísimo, la gente cree que el tema afecta solo Cauca y Nariño y en realidad nos afecta a todos los centros de Valle caucanos. Hoy en día muchas empresas del centro del Valle del Cauca, hablo del caso específico que conozco de Levapán, Colombina, la fábrica que tenemos aquí de jugos, no han podido despachar a sus clientes en el Ecuador y en otros países del hemisferio. ¿Esto en qué se está reflejando? Una disminución en ventas, en posibles recortes de personal, afecta el empleo, afecta la dinámica comercial del centro del Valle. Entonces es muy grave lo que está pasando y necesitamos que se levante rápidamente el bloqueo. Por esta arteria vial transitan diariamente cerca de 179 vehículos con una carga aproximada de 2.000 toneladas que llevan consigo mercancías como abonos, avena, manufacturas y arroz. De igual modo, por esta misma vía se transportan diariamente 124 galones en líquidos como gasolina, biodiesel, petróleo, bebidas y agua. Los fletes se han incrementado en el caso específico de algunas empresas del centro del Valle. El de Levapán, muy puntualmente lo conozco por alguien que trabaja en el interior, me decía que normalmente un flete de ellos les cuesta 7.000 dólares, por decir cualquier cosa. En este momento, debido al paro que tienen que despachar vía aérea y marítima, se incrementó a 20.000 dólares ese mismo despacho. Entonces son unos sobrecostos supremamente altos. El paro indígena ha afectado por lo menos a 500.000 vehículos de transporte de carga a nivel nacional que están retenidos en la vía y los que decidieron no salir por falta de garantías de seguridad. También ha afectado el transporte de pasajeros. El flujo disminuyó por completo, estamos bloqueados en el Cauca, no hay paso entre estos departamentos, mucha gente que iba a hacer turismo al Cauca, Nariño, a salir a Ecuador, no pudo volver a salir y eso afecta toda la economía. Esto es una cadena que nos golpea a todos y que no beneficia a nadie. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, estimó que debido a los efectos negativos sobre las finanzas de los transportadores de carga y su logística, a raíz de los bloqueos que se presentan en la vía Panamericana que une a las ciudades de Popayán y Cali, los empresarios del sector han dejado de facturar 190 millones de pesos diarios en transporte.